¡Muy buenas a todos! Continuamos aquí con Open Country Y bueno, nos dieron una escopetilla para poder ir a cazar en el último capitulillo Así que vamos a ello, tenemos que traernos conejitos Así que nos vamos a las... ¿A las lo más plácidas será? Valle de Mutus, que está nevada Sí, de momento nos dejan a otro lado, o sea que sí Vale, ah, puedo moverme ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Ojo, poco! Poco se habla de lo grande que es esto, niño Vale, lío rojo Lago rojo, roca roja Vale, yo creo que, bueno, vamos a irnos por aquí Que es básicamente donde estábamos Aquí está nuestro campamento Volveríamos aquí, vale, vale, vale Y tendríamos el campamento ya hecho Con lo cual me imagino que luego poco a poco se irá mejorando nuestro campamento Y a su vez, pues, hacer más cosillas, vale Me gusta el modo de carga que es como ¡Fu, fu, 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 fu! Y aparecen cosas, ¿sabes? Y ya está, y a la V era lo de ¡Uy, sí, 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 sí! Y el inventario seguimos llevando lo mismo ¡Oh! Que tengo una bala nada más Bonición para rifle, 20 de... Vale, 6 de 20 Ok, vale, bueno, pues se trata de... Ah, por cierto, no miren las habilidades, se me olvidó Vale, vamos a mirar las habilidades un momento Que se me olvidó la otra vez Dice, novato, aumenta la ficha necesaria para subir de nivel Vale, novato, aumenta la cantidad Dice, aumenta la cantidad de tiempo Que las construcciones resisten en el deterioro O sea, que se van deteriorando poco a poco Sigilo, hacemos menos ruido Para realizar unas carreras cortas Trotas, vale, menos ruido Resistencia al daño, al frío Chef cazador Metabolismo de amante de la naturaleza Un punto estadística de comida Tarda menos en consumirse Esto a principio nos viene bastante bien El agua Intuición Se aumenta el máximo del radio distinto de cazador Para encontrar piezas, me imagino Intuición avanzada Vale, aumenta el radio en 40 En 60 Bueno, pues escucha Intuición, poco se habla, eh 9 vidas Dismilir la cantidad de daño que recibes cuando te caes Sueño pesado Atlas Aumenta la capacidad de carga Aumenta la distancia A la que detectas Identificar huellas de animales Uh, es que claro Puedes ir al tema cazar Puedes ir al tema sigilo O luego nos podemos ir aquí A la creación de cosas O luego, pues Al tema de De armas Arquero competente Tirador Pistolero Rifle de carga rápida Matón con el hacha Bueno, vamos a hacer una cosa Eh Vamos a ponernos uno de sigilo Chef cazador, ¿no? Metabolismo de De naturaleza ¿Vale? Para que nos consuma menos agua Menos comida O sea, menos comida Menos agua Y podríamos subir Intuición Vale, ya está Yo creo que así de momento Es un pequeño combo Mira, mira como avanzamos de rápido ahora Vale, tengo que ir Mira, ahí hay un animal Eso de ahí donde tengo justo el punto de mira No sé qué es Pero es un animal Vale Es como un oso hormiguero o algo así ¿Le puedo pegar desde aquí? Creo que es como un oso hormiguero, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Headshot? ¿Disparo a la cabeza? Vamos a probar Ojo Nos ha visto Vale, vale, vale ¿Se ha ido? ¿Sigue aquí? ¿Qué ha hecho con la vida? ¿Se ha pirado, no? Vale, desaparece Ah, que se ha metido aquí Ah, vale, vale, vale Voy a disparar desde más lejos ¿Vale? Me he querido a lo mejor acercar demasiado Vale, tenemos hojarasca, tal, tal No, no Pero vamos a por ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Por allá, ¿no? Puente Agacha, agacha, agacha Vale, desde aquí Le pego un tirago Por un pelo, niño Por un pelo He dudado Digo, ¿le doy o no le doy? Vale Porco spin Ah, porco spin, loco Ni tan mal ¿Cuánto llevo de edad de peso? 62 de 60 ¿Por qué llevo tanto peso, tú? Come esto Vale, es que claro Llevo ¿Para qué quiero seis piedras? No lo sé realmente Tengo cerca la caravana, tal Vamos a ver ¿Eso es un zorro? Eso es un zorro, ¿verdad? ¿Cazamos nuestro primer zorrito? A ver Es que quiero que lo veáis bien Mira, 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 mira ¿Por qué es que lo veáis bien? Escucha Desde aquí le enchufo, ¿eh? Bueno, venga, va Tenemos la caravana al lado Vamos a hacer una cosa Vale, llevo mucho peso, ¿vale? Y como llevo mucho peso Chácame Ay, buenísima Mira, de pie Bueno Bueno Sí, 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 recarga Recarga Poco se habla Vale Pues escúchame Voy a coger el zorro este Voy a poner la carne a cocinar Ah, mira, los iconos de arriba Se escucha el ruido, tal Vale, 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 vale Porque cargas demasiado Está el zorro Aquí Vale, cogemos el zorro Vale, yo puedo ir Claro, es que Tenemos el campamento muy lejos Vale, voy a hacer una cosa Me voy a ir hasta Hasta el campamento O tiro las cosas aquí Me voy a tirar aquí las cosas Que si Se aguantan De respawn de una vez para otra Nos va a venir bastante bien Así que Vale Vamos a tirar aquí Sobre todo las piedras La lona Ya ves Aquí tiene una lona, loco A ver ¿Qué tenemos para hacer aquí? Mira, flecha de madera Arco de madera ¿Qué necesito? Una rama Escúchame ¿Nos hacemos un arco con flechas? A ver ¿Dónde era esto? La V A ver La piedra Que es lo que más Me ocupaba, ¿no? 66 No, todavía tengo un montón de cosas Vale, voy a ¿Qué es esto? Vendaje apropiado Hongos Hojas Piel Es que claro Tengo muchas cosas Puedo Claro, yo no puedo dejar aquí A modo de De caja de interactuar Mochila Estante de armas Mejorar Bueno, 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 bueno Refrigerador Capacidad de refrigerador Cero de 112 Ah, mira, mira Cajuela Ah, y el armario Ah, aquí es donde podemos Cambiarnos las cosas Ok Vale Y sí, sí, vale Y según como te cojas Tienes historias aquí Vale, vale, vale Para el frío Vale, cogí un gorro, ¿no? Pues cosa mía Vale Entonces La cajuela Vale Remover de la mochila Navegar por los artículos Vale Vale, mover al refrigerador Vale, 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 vale Ok, ok Vale, vale, vale Y entonces Espérate Claro, ahora sí Ahora sí Vale, vale Vale, aquí bueno Aquí ya he metido de todo un poco Vale, perfecto Y ahora ya sí Entonces yo ahora vengo aquí En la casa Y tengo aquí la cajuela El refrigerador Vale El armario La mochila La estante Estante de armas Esto dice Mejorar Kit de reparación 33% de condición Vale, vale, vale Vale Vale, o sea que la caravana Es como nuestro Pues eso Vamos a beber agua Es nuestro Sistema de almacenamiento No se ha recargado Lo del agua, ¿eh? Hay que averiguar Cómo se recarga Lo del agua Vale, tenemos que ir para allá Si yo saco el mapa O sea, tengo que ir hasta allí, loco Hasta allí Vale Vale Lo de abajo del todo Yo no sé si será el frío Esto será Rocas Vale, no Yo busco Armas Vamos a armar Ramas Ahí, ahí, ahí Busco ramas Porque no Vamos a hacer un arco A ver, a veces hay que hacerse cosas chulas, ¿no? Vale, tengo tres ramas Vale, vamos a ver Eh... Habilidad del monte Arco de madera Necesito una cuerda Vale, tengo una cuerda Vamos a coger unos hongos también Vale Porque lo vamos a poner a cocinar Vale Roca, rocas Más hongos La caja de suministros Madera Nada Lo dejamos ahí de momento Tela No me deja abrirlo No, no me deja abrirlo Bueno, a ver ¿Dónde teníamos esto? Aquí Vale Fogata Interactuar No me deja interactuar Pero bueno A ver Es que improvisada Y ahora sí me dejas interactuar No me deja interactuar ¿Por qué? Bueno, vamos a dar a guardar Tampoco me deja Pero bueno No me deja interactuar, niño Vale, pues nada Seguimos del tirón Vamos a buscar la pradera Y nos vamos para allá Pero Mira, ahí teníamos Mira, mira cómo corren Pero si es que le puedo cazar ya Si quiero Bueno, te hemos girado por conejos Pues nada Vamos a por conejos No pasa nada Entonces el problema ¿Qué quieres? ¿Conejos? ¿No quieres zorro? Pues yo te doy conejos Disparo algunos conejos en el área Ok Vale, pues Se agachamos Oh Vale, esos son conejillos Ok Vale Sí, ahora me vas a explicar Vale, te dice Observa los medios de detención De su parte izquierda De la pantalla Es más fácil de tratar Cuando están Por el viento Sopla en dirección Y por donde sopla El viento ahora Vale El viento sopla hacia la derecha Así que sí Tengo que bordearles Por el lado derecho Para que el aire No les diga Huele a humano Vale Por aquí había conejos Vale El shift es para contener El aire Que bueno Esperamos Como se ha visto No me hace falta mucho Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué tiene la madriguera? ¿Te ha desaparecido? Pero bueno Pero bueno Vale Es que Tengo muchas balas Me la voy a jugar a modo shooter Primero Buscar un conejo Estamos en modo búsqueda Conejo Conejo De momento Nos llevamos zorros Y nos llevamos de todo Pero quieren conejo Quieren hacer conejo al ajillo Pero bueno Gente, si he visto Dos o tres conejos Tan lejos no se han podido ir Tienes que haber disparado A arriesgarme A haber disparado Al que teníamos ahí al lado Mira, mira, mira Que de conejos hay Mira, mira, mira Oye, desde aquí le daré Hay un montón Vale Vamos a ello Efectivamente Como desaparecen, eh Para dar varios Ojito, eh Agacha Que por ahí he visto Donde está el que ha batido Aquí, vale Vale, por ahí hay más Tengo unas ganas Es que me pilla en Otro más Me falta uno, eh Le damos Le damos Le damos Vámonos Increíble Increíble El cazador de cazadores Me llamaban La leyenda A ese no Eso ya Ahí me he columpiado Se irá corriendo por ahí Se habrá escapado ya Uf, uf Es que el follaje Vale, vale O sea, que se acercan A los tocones Y en el momento Que se acercan al tocon Es su guarida Se ocultan Bueno, vamos a irnos Porque Porque no sé yo Cómo va a ir la cosa esta Está haciendo como calor, ¿no? Por lo que veo Vale, bueno Tenemos que volvernos Tampoco quiero alargar esto Estás en la pradera Plástica ¿Qué más tengo que hacer? Regresa a la posada Vale Habíamos hecho el arco Necesitamos una cuerda Y para la madera Necesitamos rocas Vale Voy a regresar Hacia la autocaravana Y no vamos a hacer el arco Y las flechas Del tirón Yo creo que sí, ¿no? Sería todo worth it De hecho Voy a decir Que hay un montón de ramas Pero no Repón tus necesidades Antes de usar El instinto de cazador Claro, estaba intentando Hacerlo Y es porque Mis necesidades Que será de frío Porque hambre Más o menos estoy bien Sed estoy bien Estaba a la mitad Y lo otro No sé qué será Cansancia a lo mejor El necesitar descansar Simplemente Distensión muscular Te forzaste demasiado Pero bueno Si voy De vez en cuando Un sprint cortito ¿O no? Que nos hemos lesionado Vale A ver La cabeza Estoy bien Pechota Piernas Dice Te forzaste demasiado Y tus músculos Pagaron el precio Tratamiento recomendado Autocuración En 5 minutos Vale Antinflamatorio Improvisado Ayuda de lesiones dolorosas Como tobillos Torcidos Y demás Si no en 5 minutos Nos curamos Yo voy normal No corro No sprinto Más bien Vale O sea que no podemos Estar aquí sprintando A lo loco Sino que dando Un toque en plan De oye Que no está Puesta corriendo aquí Como si no hubiese Un mañana Todos los días Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Vamos a coger la cajuela Vamos a remover una de estas Espera Y a remover dos de estas Y si no me equivoco mal Nos vamos a aquí Un arco de madera Y flechas Necesito más ramas Tengo por aquí ramas No me deja usar el este Vale Bueno Vamos Descansar No No vamos Viaje rápido Ok Y viajamos Vale Bueno poco a poco Vamos a ir crafteando Por un lado Aunque no nos digan Y tal Vamos a ir haciéndolo Misión completada 50 de experiencia Vale Habilidades Vale Todo esto está De esto Todo esto está Ok Habilidades Otra vez Tenemos 10 10 puntitos de fichas Aquí de cazador Y demás Vale Vamos a hacer Habilidad de creación Hombre medicinal Habilidad del monte Dice Aumenta la cantidad De tiempo De las construcciones Resisten al deterioro De momento no Dice Cuando creas elementos medicinales Aumenta sus prioridades curativas Esto Le vamos No hombre No me cambies Que estaba yo Te emocionado Porque le iba a dar ya aquí Vale Esto lo gastamos por aquí Habilidades con las armas Al empuñar un arma Se reduce su desgaste Vale Eso lo voy a subir Porque si no Cuando disparas con un arco Se aumenta el alcance máximo Del proyectil Esto me interesa Disparo y recarga Tirado Sin nada Cuando usas cualquier rifle Aumenta su precisión Más precisión con el rifle Escucha Ni te lo imaginas ya Con la escopeta Lo que teníamos La escopeta ¿No? Bueno Vamos a ir viendo Ojo Que se le va la luz Al croma Dame un segundito Aquí paso Como voy con luz natural Y según va pasando El día La noche O lo que sea Te digo yo Que me va a volver loco A mi la luz Ahora con los cromas Y demás Estoy probando Un croma nuevo Yo creo que hay Enchufale hay luz Enchufale hay luz Pero bueno Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué ese poquito mío se ve? Pero bueno ¿Qué troleíto es este? Vale Bueno No pasa No hagáis caso A esto A esto Dios mío Por favor Qué troleíto Qué troleíto Bueno Paso por aquí La antorcha de la libertad Pero bueno Se me engancha a todos los lados ¡Loco! La que estoy liando La que estoy liando ¡Paná! ¡Paná! Bueno Parece que ya lo he resuelto Se me ha quedado un poco La cámara un poco baja ¡Uf! Vale Más o menos está resuelto Ya Ya tocaré cosas Ya tocaré ¿Vale? Ya tocaré No pasa nada Bien Entonces ¿Por dónde íbamos? Aumenta velocidad de ataque de arma Cuerpo a cuerpo El hacha Recargar Vale Habilidad de supervivencia ¡Paná! 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 Vale Vamos a poner aquí revitalizante Dice Disminuye la cantidad de energía general gastada Esto Esto Me mola Me mola a mí Me mola a mí Poco a poco vamos subiendo cosillas ¿Vale? Bueno Vamos a hablar con Gary primero Al santuario Al santuario Greenford ¿Para vamos a ir en un todoterreno loco? ¡Para vamos a ir en un todoterreno loco! Ok Vale Y tú por aquí ¿Qué me cuentas? Hello Hello Nada ¿no? Como ya tenemos una misión no me cuentas nada Muy bien Vale Llevamos 22 minutillos Pues venga Vamos a dar ca... Por cierto A ver Pregunta del millón Crack Así entre tú y yo Sin que nadie se entere ¿Cómo repongo la cantimplora y esas cosas? Pues no Me das comida Me das de todo Pero no Pero no, eh Pero no Bueno Pues tenemos que... A ver Deja la posada y viaja a Lomas Plácidas Perfecto Vamos a Lomas Plácidas Aparcamiento Alejarse Vale Estamos en la pradera Yo puedo venirme aquí directamente Hacer una panorámica Ok Vale Lomas Plácidas Bueno venga Dejamos a Lomas Plácidas Al parking de Lomas Plácidas Y a partir de ahí Vamos a ver Que podemos hacer Vale Tenemos la distensión todavía Pero cuanto falta Esto tío Para distensión Si supuestamente Vamos a descansar Deje dormir Descansar ¿Qué es? Echate Echate Tres orillas No se puede menos Venga pues descansamos Hombre Ahí Venga Una mini siesta Y sigo con... Sí La distensión todavía sigue Hay como un circulito verde alrededor Y los cinco minutos aquí Escúchame Tres minutos Pero que me he dormido tres horas Loco Que acabo de dormir tres horas Tres horas Bueno En fin Esto es en la mochila Vale Llevo el arco Llevo lonas Vamos a dejarlo en la cajuela Las lonas Y... La piedra también La munición me la llevo Vendaje me lo quedo Y los hongos Por el que dirán Vale Voy a cocinar Vale Tenemos que ir hasta allí Pero quiero ir primero Tengo que ir hasta la presa Pero quiero ir primero A mi campamento Lugar, recursos, caza Marcar Peligro A ver Me dejas Pero si es que no me dejas Crack A ver Punto de interés Recursos Lugar de caza Peligro Recursos Nada Olvídate Olvídate Vamos nosotros Es que claro No me dejas descansar tampoco Y entonces los recursos Poquito a poco Pues al final Se nos van consumiendo Vale Tenemos que ir hacia el Sureste Sureste Para el campamento Vale Pues vamos del tirón Hacia sureste El campamento No me dejas hacer Nada Nada Ok Pues a tu marcha Crack Vale Quiero ver ahora Si el campamento Me va a dejar Cocinar cosas No me va a dejar Cocinar nada Porque es que es un poco Meme todo esto ¿Sabes? A ver Para que tengo yo Este campamento aquí creado Si no me vas a dejar usarlo Vale Gracias Gracias Preparar Carne cocinada Hongos Necesito ramas Repon tus necesidades antes Ya cachondo A ver Una rama por aquí Eh Vale Hojas Hojas Quiero una ramita Quiero una ramita Para mí Quiero una ramita Para ti Ya 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 sé Ya sé Que no me dejas No me dejas Roca 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 Por aquí Tiene que haber una ramita Hombre ¿Un pato? Eh He visto rama He visto rama Roma Roma Por favor Una ramita Aquí hay un pato Un faisán de estos Que le voy a dar caza Y nos lo vamos a comer ¿Una rana? ¿Es un curar de una rana? Uh Estos son ramas ¿No? Estos de castores A ver si hay castores Rama Bien Bien ahí Esto El pato volador El pato volador Escúchame El pato volador Esto es como una feria Tito Tiro 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 Pues le he dado La pregunta es Donde ha caído El pato volador El pato volador Nada Tranquilos De gratis Si la feria No viene a nosotros Nosotros vamos a la feria Increíble Así somos ¿Qué se le va a hacer? Bueno En fin Vamos a ver Fogata Encender Buenísima Preparad Tenemos Carne Y hongos Buenísima Vale Y ahora puedo A ver Interactuar Descansar Venga Y Tiempo de descanso Ok Vale Mejorar Ojo Se puede mejorar No, no Yo quiero descansar No me deja También permite Regenerar tu energía Pero aguanta tus necesidades Además Vamos a ver Por partes Vale Vamos a ver Por partes ¿Qué tengo por aquí? Linterna Binoculares Polkitolki Ok Vale Un traquito de agua Es el último traquito de agua Vale Estamos bastante bien en eso Menos en la energía Que nos deja descansar Mi pregunta es Aquí tengo agua Me deja llenar la cantimplora Del agua que hay aquí Ya que la posada Por el motivo que sea Seleccionar ¿Sí? ¿Me dejas llenarlo? Sí, 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 sí Como profesionales ¿Y la has llenado entera? Enterísima Bueno Lo binoculares Como se ve el agua Vale Luego tendré que ver A ver Para ver más de lejos Y eso Vale Bueno No tengo medicinas Con lo cual O puedo usar el vendaje No, pero el vendaje No me va a curar eso Caja de suministros Una rama Bueno Saber lo que está ahí Nunca me acordaré Pero ahí la dejamos Las rocas Vale Eso está a la mitad Y puedo descansar De verdad que no puedo Ahora sí, descansar Ok Vale, debe ser Porque no tenía Las estadísticas Vale Lo de abajo del todo Es el El descanso De hecho Si yo ahora cojo Esto se ha apagado O es cosa mía ¿Dónde está Mi carne Carne cocida Fogata Los champis Ahí Vale En mochila ¿Cómo está esto? Frescura ¿Y qué me sube? De todo un poco ¿No? Buenísima Estamos ahí a tope Vale Si yo me como ahora Los hongos chunguis Estos Hongos Frescura 92 Excelente Comida natural Casi a tope Vale Y podemos ir con la linterna Y a tope Vámonos Con linterna incluida No, pero vamos a esperar A que por vosotros Más que nada Vamos a descansar Hasta que se haga de día Buenísimo Vale Y Veamos un poquito de agua Que ya sabemos Cómo recargarla Y ya está Y nos llueve Así somos nosotros Vale, y vamos a full Correcto Vale, pues ahora sí que sí Nos vamos hacia la presa Del tirón ¿Por qué no? Bueno, ya sabemos cómo Más o menos gestionarlo todo O sea que Ni tan mal Lo que pasa es que salimos siempre En la caravana Casi Que hacernos el El descampado O la caseta O la choza O todo lo que sea Acerca de la caravana A lo mejor no nos viene nada más ¿Sabes? ¿Qué me sigue por ahí? ¿Por qué? Ah, vale Sigue, sigue, sigue corriendo Sigue corriendo Y ya no tenemos La distensión muscular Si quiero coger una de estas Ahí Ojo a guardarlas en tu mochila Pues tenemos que hacer fuego ¿Vale? Por un casual de la vida Muy bien ¿Cómo vamos? Media horita Venga, vamos a llegar aquí a la zona Vemos qué tenemos que hacer Y acabamos ya con el capitulillo Viaja a la presa Viajamos a la presa Vale Cuidado porque He visto por un lado Que había daño por caída No me ha gustado nada Ese saltito que ha dado ¿Eh? Vale Está cerca De presa de energía Ya estoy en la presa Con todo su unidaco Como mola, ¿no? Interactuar Encuentra ¿Eh? Regresa A la casa rodante Que corta el flujo del agua, ¿no? Lo hemos reducido Perfecto Perfecto Ya está Pues reducido el flujo del agua Tampoco era tan difícil, ¿no? Acércate a una roca Para escalar ¿Cómo es eso de escalar? Ah, vale Si es bajita La trepa Vale, vale, vale Está bien Regresa a la casa rodante Muy bien Pues regresamos a la casa rodante Cuidado Cuidado la misión, ¿eh? Cuidado la misión Poco se habla Que la misión era Ir a la presa Cerrar la válvula Y volver Cuidado, ¿eh? Vale Ok Usa gas rodante Para viajar al santuario Ah, vale Nos vamos Viaje rápido Pero Al santuario Interactuar Armario Cajua Refrigerador Estante de armas Jojojojojo Esto puedo Mejorarlo Y de reparación Condición 97% Bueno, ya usaremos Viaje rápido Cresta nevada Lomas plácidas Vale Y tengo que viajar ¿Hacia dónde me pone? Usa la casa rodante Para viajar al santuario Greenfoot Escucha, el santuario Greenfoot Hasta aquí, ¿no? Viajar Vale, o sea que encima Con la caravana Nos podemos mover de zona Vale, pues si con la caravana Nos podemos mover de zona Casi que veo un poco absurdo El que construirse cosas ¡Ojo! Señora Finley ¿Estás aquí? Sí, apenas un segundo ¿Estás aquí en nombre de Gary? De verdad estoy Bien, escucha Estoy súper ocupada Haciendo este lugar Así que aquí están Las claves para la TV Está parado justo fuera Te encuentras Gary En la parte Vájate Pájalo Pájalo Eh, gracias ¿Algo más? Sí, no te pierdas Mi bebé Claro No hay su bebé No hay que tocarlo Vale Ok, tenemos que usar El todoterreno Para recoger La caja de herramientas Del cobertizo Usar todoterreno Para recoger Suministro Del taller de Gary Y esto de gratis Muy bien Vale, pues yo creo Que lo vamos a dejar Por... El todoterreno Es el quad, ¿no? No corras No corras Vale Todoterreno, loco Todoterreno ¿Y puedo convencer contigo? No, de momento Vale Pero sí puedo llevarme cosas ¿No? Ok Te vas aquí Y empiezas ¿Esto qué es? Hongos asados Vale Esto lo dejamos Y eso nos lo quedamos Y... Vale Perfecto Vale, pues yo voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí Cogeremos el quad Eh... Haremos la misión De recoger las cosas Y ir avanzando Poquito a poco Y... De momento yo creo que Que bastante bien Vamos cogiendo el tranquillo Cazar es bastante guay Veremos cuando nos salgan Lobos Osos Cosas que nos ataquen Porque nos vamos A zonas más lejanas Y iremos profundizando Un poquito en el tema De construcción Porque... Bueno, hay bastantes cosillas Y... ¿Vale? Porque... Equináceas Miel Tronco Ojito con la miel Porque seguro que nos pican las avispas Bueno, y se puede venir Caña de pescar Una rama y una cuerda Uh... Se puede venir pescar En el próximo episodio No lo sé No lo sé Hay que ir viendo Hay que ir viendo Porque son muchas cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao